Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo funciona y para qué sirve el modo director en GTA V. Debido a la gran popularidad que tiene el videojuego, los desarrolladores decidieron añadir un modo director. Sin importar si eres un youtuber o quieres capturar momentos graciosos, esta herramienta te permite crear videos de todo tipo. Una demostración de esto es ver el trabajo de taxista o policía como método de diversión. Y déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas. Debido a que quieren saber cómo funciona y para qué sirve el modo director en GTA V. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, GTA V es uno de los videojuegos más populares a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hace en un videojuego muy interesante. Ya sea para jugar con amigos, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este videojuego. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo funciona y para qué sirve el modo director en GTA V. Y es que déjame decirte que entre este modo vas a poder realizar muchísimas acciones. Como por ejemplo personalizar el clima. Ya que puedes elegir un horario predeterminado como despejado, tormenta, nieve, niebla, etc. También la densidad de las personas. Debido a que puedes elegir la cantidad de peatones y demás NPC. Como animales, etc. También puedes colocar el modo invencibilidad. Para que de esta manera tu personaje sea completamente inmune a cualquier tipo de daño. E incluso puedes tener munición infinita. Cuerpo a cuerpo explosivo, baja gravedad, etc. Para que de esta manera puedas tener tu modo director completamente personalizado. Y es que déjame decirte que esta función está disponible desde el 2015 para PS4, Xbox One, PC y consolas de nueva generación. Ya que es un modo que por lo general consume bastantes recursos. Por lo que debes tener un buen dispositivo. Y es que dentro del modo director prácticamente puedes utilizar cualquier personaje. Desde animales, los protagonistas, cualquier NPC, etc. E incluso puedes personalizar diferentes disfraces. Como por ejemplo el disfraz de alien, de payaso, espía, mimo, ranger del espacio, etc. Y es que para usarlo déjame decirte que es bastante sencillo. Ya que debes contar con las consolas que te mencioné anteriormente que son PS4, PS5, Xbox One y PC. Ya que de lo contrario no vas a tener este modo. Luego simplemente lo localizas en las configuraciones o el menú de pausa y listo. De esta manera vas a poder personalizar todo lo que tú quieras y grabar los videos que necesites. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer acerca de este modo director? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.